Verónica cambió todas mis posibilidades de vida, ya que yo sola no podía. No puedo, por más que quiera salir adelante sola, no puedo con tantas chicas. ¿Vos sos el único sostén de la casa? Sí. ¿Trabajás en un geriátrico? Sí. ¿Y cómo se conocen ustedes? Porque ella va a ver a su mamá allá al hogar, y ahí arrancó una vez a charlar conmigo, yo estaba embarazada del último, y había enviudado, y ahí arrancó, bueno, hubo una empatía con ella. Y de ahí, bueno, esta es una de las habitaciones, la única, por supuesto, ¿no? Están los chicos durmiendo, por eso hacemos silencio. Y decime, en realidad, ¿cómo comienza esto hace dos meses, cuando Verónica te propone una idea loca, ¿no? La de una cruzada solidaria, y vos pensaste que ibas a llegar a recibir donaciones de vecinos, de amigos. No, 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 la verdad que fue increíble. Cuando ella me dice, yo te voy a ayudar y vamos a hacer la pieza para los chicos, fue increíble todo. Todos los amigos de Verónica, todos, empezaron a ayudar, y... Bueno, no, empezaron a sumar un montón de cosas. Bueno, nunca bajaste los brazos, son dos mujeres de muchísimo carácter, y ella es Verónica, la que le puso la polenta acá, empezó a hacer campañas por Facebook, por redes sociales, y ahí, ¿no? Una llama inapagable de solidaridad. Sí, fue la verdad que terrible, yo quiero agradecer a todos mis amigos que me escucharon, que me dieron su tiempo, su camioneta, sus cosas, sus sábanas, todos sus materiales, y no dudaron en sumarse, es así, no dudaron. ¿Qué fue lo que te hizo reaccionar, para tomar, digamos, parte, dejar de ser un espectador y pasar a ser un protagonista? Que ella no puede, no puede nunca, sola jamás iba a poder, con tantos hijos y con lo que cobra, y cobra, o sea, trabaja en blanco, no hay quien la ayude, y yo me sentí impotente, ¿cómo puedo ser? Me decías que ya hubo donaciones de ladrillos, de parte de materiales, para hacer una habitación más, una cocina, un baño, pero tenemos acá detrás unas camisetas, que vos propones intercambiar por más materiales, pedís donaciones, ¿cómo la gente puede ayudar? Yo acá agradezco a Carolina Lurralde y a José Sosa, que son mis amigos, me mandaron desde Turquía, esta es la camiseta de él, que transpiró, digamos, y estas son dos camisetas, esta y esta, que intercambió en sus partidos, y también a otra persona que no nombro, pero me donó cuatro camisetas, dos ya fueron intercambiadas por materiales, esta es la camiseta de estudiantes, esta es la de River y la pilota de la selección. Intercambio por materiales, yo no quiero dinero en mi mano, quiero donaciones en el corralón.